Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en nuestro día no hay nada que se prometa y que no llegue familia. Así que este es el momento en el que regresamos directamente con los incontenibles gatos negros de mi año. ¡Qué maravilloso! Han prendido nuestro día el día de hoy. ¿Cómo se siente estar entre puro hombre? Bendita entre los caballeros. Bendita entre los hombres, siempre soy la consentida. Claro. ¿No se pelean por ti? No, 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 ya. ¿Has escogido a ningún gato? Digo, ya que te tocó. Oye, va a decirlo, es que es un más perro. ¿Ya que te tocó surtido? Un surtido rico hay de todo, morenito, chaparrito, alto, para variarle. Me cuentan que van a andar de gira y que vienen además de una prolongada gira. Eso está cañón, o sea, casi siempre los grupos van de gira, pero que vayan de una y vayan a otra, pues, ¿de qué se va a tratar? Pues, este, el ensayo, el estar estudiando los temas, estar viendo los temas que vamos a poner. Eso me parece muy atractivo. Y díganme una cosa, si ustedes tuvieran que elegir una canción que fuera la favorita, entre tanto éxito que tienen, ¿cómo cuál podría ser? Son treinta y tantos grabaciones. Treinta y ocho discos. Treinta y ocho discos. Anteriormente había que se hacían de doce, ¿no? Y ahora son de doce, quince. Entonces sería difícil escoger. Pero así una, una. A que dijeran... A mí me gusta y siempre ha sido Lágrimas, Carcha, Carmenza y Yolanda. Carmenza es la tocada. A ver, échese un cuadracito de la de Yolanda que me encanta. Te quiero, Carmenza bonita. Te quiero, Carmenza del alma. Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. No es lo máximo. Oigan, muchachos, y bueno, ¿de aquí a dónde? Yo aquí, aquí tenemos, mira, suena tan amable, por favor. Pues si las lees, estaría padrísimo, porque si no va a estar un poco complicado que yo me la sepa. Muchas gracias. El sábado catorce de junio, este sábado, estamos en Esquillapan, Estado de México, y de ahí nos vamos a San Martín de las Pirámides. Ok. El viernes de veinte de junio estamos en Estado de Puebla. El sábado veintiuno de junio estamos en Pachuca. El lunes veintitrés estamos en San Juan. O sea, de los pastes al camote, del camote, hay una cosa de surtida, de cantada, ¿no? Exacto. El viernes veintisiete estamos en San Juan Istenco, Tlaxcala, y de ahí nos vamos a Poza Rica, Veracruz, el sábado veintiocho. Y el domingo veintinueve estamos en Tecama, Estado de México. Sí, están muy válidos. Y los lunes van a dar un salón. Oye, que canten, que canten, que canten. ¿Sabes cuál se van a echar, millas? ¿Cuál, cuál, cuál? Familia, no se puede mover. Una de mis favoritas. Nada más y nada menos que lágrimas de escarcha. ¡Eso! ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, gracias. ¡Oye, Tiberio! ¡No llores! ¡Nada más acuérdate! Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. ¡No será difícil para mí el tratar de olvidarte, ay, que será de mi destino! No vayas a pensar que siento pena, y notas que se brilla que en mis ojos, son ojos góticas de carca, que brotarán al saber que ya te marchas. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando. Que tu amor me está olvidando, que será difícil para mí el tratar de olvidarte, ay, que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, y notas que se brilla que en mis ojos, son solo dos góticas de escarcha, que brotarán al saber que ya te marchas. ¡Ey! ¡Pero qué dolor! Tus ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. ¡No será difícil para mí el tratar de olvidarte, ay, que será de mi destino! ¡No vayas a pensar que siento pena, y notas que se brilla que en mis ojos, son ojos góticas de carca, que brotarán al saber que ya te marchas. ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Qué buena es esta canción! Y además, prendieron a todo el mundo aquí en nuestro día. Muchísimas felicidades. Gracias a ustedes. Ya saben por dónde van a estar. ¿Me debes la de Yolanda? Sí, cómo no. A ver. Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Pero sacala a bailar, hombre. ¡Hey! Aquel momento no puedo olvidar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Oye, con el perismo, nos vamos el otro lado de estudio porque ya está carrito despejé listo. Bueno, desde hace rato bailaba. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.